En este proyecto de horario de comercio de la ley o de lo que podamos acordar sin ley, por supuesto que tenemos que tener en cuenta la idiosincrasia de varios departamentos por la afuera, no pueden estar incluidos. Tenemos que tener en cuenta que los shopping no podemos acostar horario, ni siquiera en los hipermercados, porque ellos ya vienen con horarios establecidos desde hace muchos años y tienen el personal con 8 horas, 4 horas, part time, de diferentes formas. Entonces no podemos nosotros en el sindicato ni siquiera sugerir acotar la franja horaria porque automáticamente significa despido, pérdida de fuente elaborado. En este caso vos indicaste o amenazaste o indicó o dijiste que si no se llegaba a un buen puerto iba a una instancia legal con respecto a este tema, ¿tú tenés Rauson? No, no, no. En realidad la legalidad sería tener una ley de horario de corrido en determinados meses del año, porque si bien la ley establece que se puede desarrollar la actividad entre las 8 y las 22, también puede haber algo, ¿no es cierto?, mediante una resolución, una ley, donde se resuelva que desde el 1 de abril, por ejemplo, como lo tiene Córdoba, el 1 de abril al 30 de octubre pasa el horario de comercio, de 9 a 17 y ya pasa el horario, no se tienen que estar reuniendo todos los días, ni es parte del humor que tenga yo hoy día o de las ganas que tengo, o no, ya queda establecido. Entonces eso sería lo ideal. Pero también, si tenemos un acercamiento, se puede hacer y conseguir de otro más. Aparte porque están, si algunos nos indican, están cambiando el mapa de las personas que están trabajando en el sindicato y en general en el comercio, porque son la mayoría mujeres hoy por hoy en comparativa. Son la mayoría mujeres y somos sostén de familia. Entonces eso nos hace que necesitamos el trabajo, pero como somos mamá, necesitamos tener un tiempo más para nuestros hijos, para poder limpiar la casa, para poder poner la ropa en el lavarropa, que todos dicen, ah, si no lavas vos, lava la ropa. Pues la ropa hay que ponerla, hay que separarla por colores, hay que sacarla y tenderla. Entonces tenemos que preparar la comida, tenemos que lavar los platos, porque las mujeres no dejamos de tener nuestra actividad dentro de la parte comercial o cualquier labor. Y cuando llegamos a nuestra casa, queremos compartir con la familia. Por ahí compartir con la familia significa, por ejemplo, a mí en estos pocos tiempos que tiene, sacarlo a mis hijos con una rica tortilla, con una tarta, con fideos caseros. Me gusta cocinar.